Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Mi mamá no me lo va a creer. Alcalde de Belén de Umbria, Jesús Antonio Bermúdez, ponele cuidado a las cosas. Porque si hay afectación de lo económico para el campesino, me parece preocupante. Entonces, escuchemos al concejal Chuy, yo sé que hay cosas de la naturaleza que usted no puede parar, pero que sí puede solucionar. Escuchemos al concejal. El 18 de abril del año en curso, la juria de la naturaleza tocó las puertas de nueve familias en el sector de la meseta del municipio de Belén de Umbria. Unas con pérdidas irrecuperables, otras con pérdidas que pueden recuperar. Hoy hago un llamado cinco semanas después de lo sucedido a la administración de Belén de Umbria. A su alcalde, Jesús Antonio Bermúdez. A que retiren de la vía tres derrumbes que hacen que productos perecederos como el plátano se estén perdiendo. No, 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 no. Ingeniero, ¿usted qué dice de querer a los campesinos? ¿Usted qué dice de hechos y no palabras le ha llegado el momento de actuar así sea tarde? Muchas gracias. Después de escuchar al concejal, digo, bueno, vengo a París O hay negligencia, o hay desidia O no quiere, o no puede, o qué es Pero sería muy bueno que le contara a los velumbrenses y a los risaraldenses Qué está pasando, quién es el lento, quién es el paquidérmico Escuchemos a este campesino afectado Buenas tardes, señor alcalde, mi nombre es Víctor Alonso Caro Planificado aquí en la meseta, en la parte baja La petición mía, señor alcalde, es que nos solucionen estos derrumbes Son tres derrumbes que hay Se nos está dificultando para sacar el tatanito Habemos nueve familias por acá que cultivamos el café y el plátano Ustedes lo saben, se nos están perdiendo, los vecinos también Entonces, mira hermano, que necesitamos que nos solucionen O le hacemos la petición en mano, que nos muevan estos derrumbes Que nos visiten la entrada del carrito Y ya que tenemos que bajar las motos todavía muy abajo Ya se trataron de robar las motos Entonces, hermano, esto se está poniendo muy complicado para estar por acá No, 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 alcalde A usted lo eligieron los velumbrenses Para que ayude a sacar el pueblo adelante No para que el pueblo se quiebre